La Infantil de Pontellena es la primera agrupación a actuar. Escuchamos voz en directo. Vamos a escuchar al viento, a sacar al sol los sueños y a sembrar algún fuego. Vamos a ofrecer a la esperanza una oportunidad para cantar esta Navidad. Vamos a escuchar al viento, a sacar al sol los sueños y a sembrar. Los sueños y a sembrar, a sacar al sol los sueños y a sembrar. Vamos a escuchar al viento, a sacar al sol los sueños y a sembrar. A la piel distinta, a un sable que es igual color Y a la intolerancia, la voz signa del amor A la tarde perdido, soy mi norte, mi razón Para llegar donde se cae el sol Vamos a luchar Atento, vamos a dar al sol my bios Vamos a de queue Vamos a luchar Atento, vamos a cantar ¡Gracias! 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 Digo, pastorcito, que en tu llorada estás, yo le canto, tú le tocas, y el sonido quedará. Yo le canto, tú le tocas, y el sonido quedará. Ábreme tu pecho, niño, ábreme tu corazón, que aquí fuera en casa el frío, que en tu ayuda. Veo conmigo, pastorcito, que en tu llorada estás, yo le canto, tú le tocas, y el sonido quedará. Yo le canto, tú le tocas, y el sonido quedará. Este es el antepenúltimo acto que retransmitimos desde DPS Televisión. A todos aquellos que nos ven a través del canal internacional, saludamos a los espectadores que nos ven también desde España. Un saludo, un saludo muy grande. Bueno, pues va a hacer aquí una pequeña combinación. La Ronda de lo Divino de Punta Llana y la Ronda de Infantiles actuarán juntos. Vamos a ver qué canción nos van a hacer. Seguramente, me supongo que será la del Burro de Olejas Largas. ¡Vamos a ver qué canción nos va a hacer. ¡Vamos a ver qué canción nos va a hacer. ¡Vamos a ver qué canción nos va a hacer. ¡Vamos a ver qué canción nos va a hacer. ¡Vamos a ver qué canción nos va a hacer. ¡Vamos a ver qué canción nos va a hacer. ¡Vamos a ver qué canción nos va a hacer. ¡Vamos a ver qué canción nos va a hacer. ¡Vamos a ver qué canción nos va a hacer. ¡Vamos a ver qué canción nos va a hacer. ¡Vamos a ver qué canción nos va a hacer. ¡Vamos a ver qué canción nos va a hacer. ¡Vamos a ver qué canción nos va a hacer. Gracias.